Revisar el tema presupuestal, revisar el tema de plazas donde estaremos planteando esto que te decía, las 180 plazas para el Hospital 46 y 51 de Gómez Palacio poder abrir las urgencias y acudir a la Asamblea General del Instituto presidida por el Presidente Enrique Peña Nieto. ¿Qué esperamos en materia de recursos? ¿Qué esperamos? Fundamentalmente que nos den un apoyo de más de 11 millones de pesos que requerimos en el rubro de servicios generales para terminar el año y las 180 plazas para abrir las urgencias del Hospital 46 y 51 de Gómez Palacio ya el tema del equipamiento que era por fortuna ya menor de este equipamiento eran 2 millones 300 mil, fue autorizado, lo estaremos licitando la próxima semana y otro rubro similar que teníamos pendiente para otras pequeñas unidades también nos fue autorizado, ha habido por fortuna respaldo y yo espero que en muy pocos días haya buenas noticias para Durango. Gracias.